Música ¿Sabía usted que al correr hacia atrás quemamos el doble de calorías? Y que además trae múltiples beneficios, así lo asegura un nuevo estudio publicado en la revista Procedings of the Royal Society, pues correr hacia atrás consume más energía, un 30% más. Igualmente los beneficios son varios, entre ellos mejoramos el equilibrio y nos recuperamos de lesiones que son comunes entre los deportistas. La razón es que golpeamos más suave el suelo que si corremos de frente. Además, las lesiones de rodillas son mínimas si corremos de esa manera. Esto podría interesar a aquellos que quieren perder más calorías y evitar las lesiones de rodilla. Otro estudio reveló que un grupo de mujeres perdieron más cantidad de grasa corporal corriendo hacia atrás que las que lo hicieron hacia adelante. Lo hicieron por cuatro semanas, bajaron de peso y mejoraron su salud cardiorespiratoria. Entonces, ¿qué dices? ¿Listo para comenzar a correr hacia atrás? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!